Muy buenas tardes, vamos a empezar esta mesa, como tal, como mesa, es la primera de este onceavo coloquio internacional de armenéutica analógica, sean ustedes bienvenidos. Están aquí dos de nuestros tres presentadores, no sabemos por qué la tercera persona no ha venido, la tercera persona del singular, a propósito de las personas que decía. Bueno, vamos a dar la palabra a la doctora María Rosa Palazón Mayoral, ella nos va a presentar su trabajo que se llama Analogía entre Estética y Política, entre signos de interrogaciones. Ustedes en la pantalla de las televisiones pueden ver el pequeño currículum, una pequeña semblanza de la doctora, porque si pusiéramos todo nos pasaríamos el tiempo leyendo su extenso currículum, así que basta con esta semblanza de nuestra querida amiga la doctora Palazón. Adelante María Rosa, por favor. Gracias, gracias. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me entienden? No mucho. ¿Me entienden? Hay un tema, aprovechando que no llegó Napoleón, aunque no ha llegado, que no me llamó la atención cuando lo oí, creí que era un poco chiflado, que era estética y política. ¿Por dónde hacen esta asociación? Esta analogía? Pero al leer esto fue un recargo. Al leer a Anna Arendt, me encuentro que el final de su obra es estética y política. Y he aquí, que ya estaba yo muy contenta, dije, bueno, ya tengo dos autores y que me aparece el yotar diciendo lo mismo. Entonces, vamos a ver en qué sentido la estética y la política, en qué momento se encuentran y en qué momento se separan. Bien. Entonces, no podemos ser miembros de una polis y actuar al margen de la política. Ahora, ¿qué es la política? La política cambió radicalmente, dice Arendt, de la época de Sócrates a la época de las leyes de Sócrates y la república. Es decir, los diálogos de Platón son siguiendo a su maestro e idealizándolos, si ustedes quieren. Pero las leyes y la república es una política como la conocemos. Hay un señor que manda, otros obedecemos, si no obedecemos vamos a la cárcel, tenemos que hacerlo todo por abajo, no podemos decir la verdad, no podemos. Si tenemos a un señor enfrente y es político y no es nuestro amigo, si es nuestro amigo lo haremos, si no es nuestro amigo le va a decirle, oye, estás haciendo una burrada. No le podemos decir al presidente esto, aunque, bueno, sea cierto. Bueno, entonces, este, no, hay un, y es algo que surge, ¿qué hacía Sócrates? Sócrates nunca quiso un cargo político, según se lee en los diálogos y en los textos que hablan sobre él. Era un hombre muy sencillo, iba a la ágora, discutía, oye, ¿y tú qué piensas? Y entonces la gente daba su opinión. Él había planteado ya una, creo yo, una falacia, que es dividir el hablar y la razón. O sea, la razón no hay nada, si no lo ejemplifica, si no usas el entendimiento. O sea, una mesa no es nada, porque nadie ha visto una mesa en abstracto, ¿verdad? Sin accidentes. Pero, si yo digo, esta mesa, entonces, si me entienden, y amplían a cualquier mesa. Entonces, pero, de veras, es de aquí abajo, es de allá arriba, que yo llegué con unas reglas acá abajo, o es de acá abajo, que usamos cierta regla, y entonces podemos hacer abstracciones de la razón. Sócrates se debatía en esto, y con mucha razón, yo creo que tenía razón. Y empezó a, quiso convencer un poco, ¿verdad? Sí, va, tenía dudas, pero no tanto, ¿no? Entonces, empezó a sentir un peso de que estaba inventando, igual que los estructuralistas, invento la estructura y explico la realidad. No, la realidad está abajo, está en el habla, y el habla usa reglas. Bueno, entonces, quería conocer la doxa, es decir, la opinión de la gente, los doxales, o sea, las opiniones, y entonces discutirlas y sacar lo que de verdadero había en ello. He aquí que empezó a tener mucha fama, los jueces tuvieron envidia, era demasiado importante el señor, y lo juzgaron. Entonces, la retórica tiene algo que es convencer al otro, ¿verdad? Es, se llaman peito, la diosa de la peiten, o sea, persuadir, y peito, la diosa de la persuasión. Entonces, lo agarran, y él, le dicen, vete, vete que te van a matar. Y él dice, no, 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 yo estoy en la polis. ¿Cuándo nació la filosofía? Cuando nació la polis. Antes no había filosofía. Podía haber mitos, charlas, pero no había, no había filosofía. Por lo tanto, política y filosofía son contemporáneas. Eso dice Sócrates. Entonces, se queda y que le dan la cicuta. Ya todo el mundo sabe el final de la historia. Entonces, Platón agarra un coraje, agarra un sentimiento de odio. ¿Cómo no había, esa diosa de la retórica, logrado convencer a los jueces? Entonces, lo que no los logró convencer, empieza a escribir las leyes. Ciertamente, la posición de las leyes podía ser anterior a Sócrates, digo, a Platón. Pero Platón no seguía a su maestro en sus diálogos, ¿no? Y de repente, pum, mala, encontramos las leyes son a chaleco. Nada de andar opinando, nada de andar discutiendo con este y con el otro, de andar haciendo democracia. Son a chaleco. Yo mando y tú obedeces. En la república, incluso, llega a pensar en una dictadura de los filósofos que iba a instalar en Siracusa. Solo que ahí había otro tirano que dijo Mancos, ¿no? Aquí no lo, dijo, aquí no lo, no instauras esas cosas, ¿no? Pero es, caray, uno lee los diálogos, y uno lee las leyes y parece una otra persona. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que se dio el carácter de la política. No habría constituciones claras, no había, y se rompe absolutamente el diálogo. El diálogo, que es la base de la democracia. Es decir, cuando tenemos un amigo y es amigo, hablamos, conversamos, dialogamos. En este seminario se dialoga, todo lo demás, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es, para la política, la democracia es básica. Y la democracia tiene un aspecto de peito, es decir, de convencimiento del otro para que los dos quiten, vayan quitando los dos, los cinco, el número pequeño, tiene que ser pequeño. La democracia tiene que ser en ciudades pequeñas, en comunidades pequeñas y hermanadas. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese señor que está allá arriba dice nada de doxas. Opiniones hay muchas. Yo tengo la verdad. Es decir, que son los filósofos de la academia que haciendo un esfuerzo sobrehumano, si no sobrehumano, no sobrehumano, en parte natural, hacen una abstracción y entonces llegan al sumo bien, que es el máximo valor que existe, o van subiendo. Por lo tanto, tienen la verdad. ¿Qué había tras eso? Nada. ¿Por qué? Porque donde no hay opinión, no hay nada. Solamente hay palabra. Hay palabra vacía. Me sacilla, amigos. Yo tengo que llenar todo esto con mi entendimiento para que me entiendan. Ese maestro de filosofía que tiene palabras jarradas y te la suelta y no sabe bajarlas al suelo. Ese maestro no es maestro. Es un farsante. Entonces, esto ya lo sabía Sócrates y el propio Pelotón lo sabía. Pero él decía que ya había subido toda la academia, todos sus alumnos a hasta allá. Y que, bueno, la razón tenía huecos, pero bueno, íbamos viviendo bastante bien. Entonces, empieza a sucederse las tiranías. Las tiranías, hay un señor muy sabio, al menos eso se cree él, misofón. O sea, ya lo habían acusado de ser un tábano al pueblo de Sócrates. Y mira que era sencillo el hombre. Bueno, pues ahora sí hay tábanos. seres con la verdad, con el discurso, con la altura, vean, la altura, claro, en un auditorio sí pasa, pero en clase, antes estábamos arriba, es decir, abajo los alumnos, arriba los maestros, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo la democracia presupone un tercer elemento que es una actitud, al menos momentánea, de igualdad. Te permito decir lo que quieras. Veamos un juicio estético. Un juicio estético, hubo mucha discusión, pero todos sabemos que presupone el que no ha visto un arte, no lo aprecia, no nos hagamos tontos. Ponen la charrita el cuadrante y no Radio Universidad. Todavía existe la charrita cuadrante, no sé, el que ustedes quieran. Yo oigo Radio Universidad. Bueno, entonces, este, o, estos, no les gusta, oye, ¿qué es esto? Dices, es un monstruo ahí. Creo que, que necesitas una preparación y esta preparación implica funciones teóricas, ¿para qué sirve? ¿Dónde? ¿En dónde lo voy a poner? Si me lo llevara yo, ¿dónde estaría bien en una ciudad? Funciones teóricas, cómo se hizo, es decir, perspectivas, etcétera, y funciones estéticas. ¿Qué es la función estética? La función estética nos remite de golpe al gusto. Gusto, categoría indefinible. En cuanto la quieres definir, la bajas, entonces, a ella no le gusta, a mí sí me gusta, ¿y qué ganamos? No podemos discutir esto, ¿no? Entonces, no es una categoría, es una vivencia, una vivencia, algo que de repente, ¡ah! ¡qué bello! ¡qué hermoso es esto! Esto significa una actitud, no hay teoría, no hay práctica, claro que está, pero la función estética está en primer lugar. Esto, ya lo dice Arendt, gracias a Mucarrovsky, ¿verdad? Es un checo. Entonces, una, X es bello, X es bello, X me gusta, ¿qué dices de X? En ese momento, tú tienes los conocimientos, aunque sea muy simple, tienes los conocimientos muy simples, ¿qué significa? ¿qué dice del objeto? Nada. dice de mi reacción. ¿Y con qué fin? Con el de buscar la comunidad, la comunidad con otro. imagínense, imagínense, y ahí les va en la vida diaria. Si alguien tiene, le dicen, vamos al cine, a ver qué película, pues una de la India María, que estaba, híjole, ahora quiero ir a ver una de, no, pues a mí se me había oído, yo quería ir a ver una de Antonioni. Esos dos, no van, los gustos, es lo que más acerca o aleja, en la comida, en las artes, en el vestido, hay gente que dice de cierta manera, yo la quiero bien, pero digo, ay, mamacita, ¿de dónde sacó eso tan feo? Pero, pues ella dirá exactamente lo mismo de la exótica de María Rosa, ¿no? Entonces, toda la, la política, gracias a esa actitud prepotente, se ha ido socavando, se ha ido socavando, se mueve por alcantarillas, se mueve por todas las aguas negras, es lo que es la política, nos da asco, estamos aquí porque nos da asco. Hemos pedido que discutan, bueno, yo pedí, que discutan, fue la primera, que discutan los candidatos a rector, a ver, cuál nos gusta más, porque yo tengo una que, pero yo no lo soy, quiero oírla, te callas y votas, ¿por qué? porque yo, autoridad, te lo mando, yo, ¿dónde está la democracia? ¿dónde está la reacción? Ahora, imagínense una reacción estética, que llegara y hablara verazmente, como se supone, tú no llevas ningún interés en poseer, en quedar bien, con nadie, dices, qué bello, me nace del ánimo, entonces, imagínense que llegamos y le decimos a alguien, igual es el desagrado, la función estética, y, ¿qué les parece que le digamos todo lo que haces, es una tontería? Sería fantástico, pero es imposible, el carácter de la política ha dado este fin y esta manera de subsumir la libertad individual y la libertad de palabra. Ahora, quiero ver también son sentidos comunes que creo con me gusta y que él me contesta a mí también en ese momento sentimos una enorme amistad, hay un amor mundi, ¿verdad? Es todos los que nos gusta X obra, pues sentimos un amor mundi, no digo el Quijote porque el 90% no lo ha leído, sino hablo de lo que hemos leído, lo que hemos leído y si nos ha gustado, entonces tenemos un amor mundi, ¿te acuerdas a aquel? Y, oye, yo aprendí de esto, de esto, todo lo demás, todo lo que te ha bueno, estamos, ahora, las facultades están en un archipiélago, están dispersos y lo sublime, lo enorme, él lo compara así, no puede Kant definirlo, dice, lo sublime, lo bello es esto, muy sencillo, lo sublime es lo igual a sí mismo, lo enorme, imagínenselo en un cuadro, el cuadro puede ser así, y sin embargo puede ser sublime, imagínenselo en una novela, imagínenselo en un verso, imagínenselo en lo que les dé la gana, es sublime, pero imagínelo también en una persona, en una persona que es sublime, esa persona ha llegado a un punto, claro, no le vamos a pedir que sea siempre bueno, bueno, porque eso no existe, para eso está el sumo bien, según los griegos, pero le vamos a pedir que sea muy buena esa persona inmigrante, que haga actos enormes, grande, por ejemplo, seguimos poniendo, gente enorme que abrió el mundo y abrió una puerta al mundo, y abrió una, enseñó como que hay que comenzar, ¿cómo? hay que comenzar, y esto lo aplican los tres, o sea, ya no lo repito, el despistado como yo, este, recar, Ana Arendt, y yo tal, estos tres lo aplican incluso a la política, si pudiéramos en un momento acercarnos a alguien y decirle yo quiero esto, 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 porque esto está hecho una porquería, en este país está corrupto hasta lo máximo, por favor, toma medidas, porque queremos un país mucho mejor, si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera espontáneamente, igual que digo, qué bello, o qué sublime, qué sublime, también es totalmente, un poco más pensado, pero también es totalmente espontáneo, ¿no? Caray, qué señor tan ator, si hiciéramos esto, el carácter básico de la política se vendría abajo, y quizás quedara en aspectos de la política que vale la pena, ordenar, pero ordenar entre todos, ponerlos de acuerdo, opinar, quizás haya un escarote, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que hay que dialogar, mientras no se dialogue, mientras cada, haya un jefazo que manda, la política está perdida. Gracias. Muchas gracias, doctora Palazón. Toca el turno ahora al doctor Ricardo Martínez Lassi. Ustedes pueden ver su semblante, si me hacen favor de cambiar la diapositiva. Ah, no, no. Sí, el turno ya estuvo. Estuvo. Ah, bueno. Ya, ahí está la semblanza del doctor Ricardo Martínez Lassi, él nos va a presentar un trabajo llamado Interpretación de la Propaganda del Imperio Romano en su Expansión. Cabe mencionar que el doctor Martínez Lassi es después de que el doctor Beuchot fundara el Seminario de Hermenéutica hace ya un buen número de años, el doctor Martínez Lassi es el integrante del seminario más veterano, fue el primero en ser miembro del seminario después de su fundación por el doctor Beuchot. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias. Bueno, quiero empezar contradiciendo a Mauricio Beuchot, quien piensa que nadie entiende nada. Yo creo que todos entendemos algo, aunque sea mal y poco, pero todos entendemos algo. Bueno, después de casi 40 años de investigar la visión griega acerca de la conquista romana, Álvaro Moreno me pidió que diera una clase sobre la expansión de Roma y empecé a ver el punto de vista romano desde hace dos años, pero también descubrí que es algo mucho más complicado porque el principal expositor del punto de vista griego sería o fue Bolivio, que tiene una obra, una sola obra con un solo tema y que ni siquiera se conserva completa. en cambio los teóricos, bueno, en el siglo primero antes de Cristo, un siglo después de Bolivio, los teóricos principales del Imperio Romano fueron Cicerón y Julio César y bueno, Julio César no escribió mucho, pero en cambio Cicerón tiene una obra extensísima y me ha costado mucho trabajo aproximarme a ella. De hecho, lo que les voy a presentar es un avance de la investigación porque todavía me falta mucho por leer de Cicerón. Pero en fin, ya verán. Todos están de acuerdo en que Cicerón fue el teórico más importante de su tiempo. Pues bien, en su discurso prosestio que no ha sido traducido en la UNAM a pesar de que este autor debe ser el autor latino más investigado en este instituto, pero siempre desde el punto de vista filológico y no ideológico como yo pretendo hacer ahora. Bueno, pues Cicerón plantea los valores fundamentales de Roma en los términos siguientes. ¿Cuál es el propósito al cual los optimates deben prestar su atención y dirigir su curso? Lo que es óptimo y una opción para todos los hombres sanos, buenos y felices es la tranquilidad con honor que en latín se dice cum dignitate otium. Todos los que quieren esto son todos optimates, los que lo alcanzan son considerados hombres de suma virtud y conservadores del Estado y por lo tanto no es conveniente que los hombres se extradíen tanto por la dignidad de los asuntos públicos que pierdan de vista la tranquilidad ni preferir tanto la tranquilidad que no deseen la dignidad. Por otra parte los fundamentos de esta tranquilidad digna los elementos que estos príncipes deben proteger y defender con peligro de su vida son las instituciones religiosas aquí estoy traduciendo religio en latín los auspicios las potestades de los magistrados la autoridad del Senado las leyes las costumbres de los ancestros los juicios la jurisdicción la buena fe las provincias los aliados el prestigio del imperio que aquí estoy traduciendo por estoy traduciendo imperi laus la loa al imperio sería más más literal los asuntos militares y el erario en esta ocasión me ocuparé de las ideas sobre la buena fe las provincias los aliados y el prestigio del imperio que eran la base de la propaganda imperial de Roma y que por lo tanto deben analizarse críticamente Peter Brunt aduce que Cicerón se refería no sólo con la buena fe no sólo a la preservación o extensión del dominio romano sobre todos los pueblos sino también a la administración justa y a la protección de los súbditos y vasallos de Roma bueno una provincia no era en el latín de la república una entidad territorial sino la tarea que se le encomendaba a un promagistrado tarea eminentemente militar cuyo resultado era la erección de un ámbito del imperio romano desde su creación podía haber en ese ámbito habitantes que fueran ciudadanos romanos pero la mayoría lo eran sólo de su polis o de su pueblo por definición Italia no era una provincia y al final de la república ella abarcaba todo el ámbito cisalpino los aliados eran los estados no incorporados al imperio que habían sido declarados amigos del pueblo romano como en esta época Egipto el prestigio del imperio es el concepto más complejo y se puede identificar con su majestad que consistía en el respeto que todos los pueblos del mundo debían a Roma lo cual le permitía según los romanos hacer guerras preventivas por miedo independientemente de que el miedo estuviera justificado o no en el mismo procesio Cicerón presenta su propio exilio efectuado por Clodio cinco años antes o sea en el 63 antes de Cristo como una crisis constitucional de la república y aduce algunos casos en los que el tribuno en cuestión violó esos elementos la destitución del sacerdote de la gran madre de Pesinunte en Anatolia la revocación del exilio de unos ciudadanos bizantinos el destronamiento de un Ptolomeo rey de Chipre es posible encontrar más ejemplos de esta propaganda en obras de Cicerón y en los comentarios de las guerras de las Galias de Julio César así en sobre los deberes Cicerón mantiene que mientras que el imperio romano mantenía su señorío con beneficios no con injusticias las guerras se emprendían o para defender a los aliados o para mantener la supremacía el senado era el puerto y refugio de reyes de pueblos y de naciones nuestros magistrados y generales se apreciaban de conseguir los mayores elogios protegiendo a los aliados con justicia y fidelidad así pues aquello más que dominio podía llamarse patrocinio de todo el mundo este ordinario método de gobierno lo íbamos relajando poco a poco es de notar que Cicerón presenta el dominio romano contrastándolo con otros que en sus tiempos serían los reinos helenísticos y el imperio persa mientras que estos se supone que estaban basados en la injusticia el de Roma lo estaba en los beneficios propios de las relaciones entre patrones y clientes idea reforzada en el párrafo siguiente donde se afirma que más que un dominio lo que ejercía Roma era un patrocinio mantener la supremacía es presentado como una razón suficiente para emprender una guerra y el cenario es la instancia a la que recurren reyes pueblos y naciones extranjeros finalmente el imperio romano no tenía límites era universal en el libro siguiente el tercero se pregunta Cicerón pueden acaso ser útiles para algún imperio que debe estar apoyado en la gloria y en la benevolencia de los aliados el odio y la infamia y se responde yo disentí muchísimas veces de mi querido Catón juzgaba yo que defendía con demasiada obstinación el erario y las rentas lo negaba todo a los publicanos muchas cosas a los aliados siendo así que debíamos ser benéficos para con ellos y proceder con ellos como solemos con nuestros colonos y tanto más cuanto la armonía de los dos órdenes por lo que se refiere al senado y los caballeros era sumamente útil para la salvación de la república mal hablaba también Curión cuando reconocía que la causa de los transpadanos era justa pero añadía siempre la utilidad sobre todo en el párrafo anterior al aquí citado Cicerón observa que no es útil nada que no sea honesto y lo que acaba de leer consiste en una aplicación a la idea del imperio que debe basarse en la gloria y la benevolencia y no en el odio y la infamia cuando habla de los defectos la única referencia real posible eran de nuevo los reinos helenísticos y el imperio persa de los arsácidas con la perspectiva histórica actual se sabe que la posibilidad de la armonía de los órdenes concordia ordinum como se dice en latín fue aplastada por Augusto que sustituyó su propio poder al de la república aunque conservara la fachada constitucional Cicerón y Julio César estuvieron a veces en el mismo campo pero al final de cuentas el orador acabó odiando al militar por establecer una dictadura sin embargo compartían su visión de los beneficios del imperio para los pueblos subordinados esto se puede ver en el siguiente pasaje de Julio César los helvecios ya habían pasado con sus pertenencias a través de los desfiladeros y el territorio de los secuanos y habían llegado al territorio de los eduos y devastaban sus campos como no podían defenderse a sí mismos ni a sus bienes los eduos envían embajadores a César para pedirle auxilio le dicen que en cada oportunidad ellos habían sido suficientemente útiles al pueblo romano como para merecer que casi a la vista de nuestro ejército sus territorios fueran devastados sus hijos reducidos a la esclavitud sus ciudades atacadas a continuación César cuenta como otros pueblos atacados por los helvecios acudieron también a él a pedir ayuda militar y concluye movido por estas razones César decide no esperar que destruidos todos los bienes de sus aliados los helvecios lleguen a los santones en el capítulo anterior César había advertido que los helvecios intentaban migrar pasivamente a un territorio vecino a los límites de la provincia romana de la Galia lo cual representaba una amenaza pero en cambio no explica cuándo y cómo los eudos se habían hecho aliados de los romanos ni en qué ocasión aquel pueblo había sido útil al suyo claro también los eudos pueden haber presumido cosas que no habían hecho aunque es claro que explica el inicio de una guerra que llevaría a la conquista de toda Galia por la amenaza de los helvecios y la benevolencia para con unos aliados a quienes Roma debía favores ¿cuánto tiempo me queda? ¿cuánto tiempo me queda? ¿10? entonces les voy a leer ¿qué? sí, sigo otro pasaje de Cicerón que es viene del de su discurso sobre la respuesta de los arúspices el ocio del que he podido gozar me ha enseñado que los hombres estoy traduciendo del francés que unos hombres instruidos y sabios han hablado demasiado y dejado numerosos escritos sobre la potencia de los dioses inmortales y aunque veo en estas obras una inspiración divina me parece sin embargo de naturaleza tal a hacer creer que nuestros ancestros fueron patrones y no discípulos no, fueron maestros y no discípulos de estos autores en efecto quien tiene está demasiado privado de la razón después de haber mirado al cielo para no sentir que existen dioses y para atribuir al azar lo que resulta de una inteligencia tal que es difícil encontrar el medio de seguir el orden y la necesidad de las cosas o bien cuando ha comprendido que existen dioses para no comprender que su poder ha causado el nacimiento el crecimiento y la conservación de un imperio tal que el nuestro es inútil que nosotros padres conscriptos nos jactemos según nuestros deseos sin embargo no es por el nombre número perdón que hemos vencido a los españoles ni por la fuerza a los galos ni por la habilidad a los cartagineses ni por las artes a los griegos ni en fin por este buen sentido natural e innato propio propio de esta raza y a la de los italianos mismos y a los latinos sino es por la piedad y la religión y también por esta sabiduría excepcional que nos ha hecho percibir la la potencia que la potencia de los dioses regula y gobierna todo que no que habemos vencido sobre todos estos pueblos y todas las naciones o sea que el destino de Roma estaba escrito por el dedo de Dios finalmente es increíble pero hasta hace muy poco tiempo los historiadores del imperio romano seguían esta misma interpretación y esto solamente se rompió con este libro que es uno de los más importantes de historia antigua del siglo pasado guerra e imperialismo en la república romana que no está traducido escrito por William B. Harris un historiador inglés que daba clases trabajaba en la universidad de columbia ahora seguramente ya está jubilado y este libro apareció en 1979 pero ahora la corriente se ha vuelto a revertir y lo que prima entre los historiadores de la antigüedad es lo que se llama el realismo que es una teoría nada inocente que es prácticamente el punto de vista del departamento de estado de Estados Unidos Hillary Clinton es partidaria del realismo no es como Trump que es mucho más agresivo y sostiene Eckstein por ejemplo que es el principal especialista en polibio vivo que tiene que haber un un país hegemónico que mantenga el orden porque si no solamente puede haber caos y entonces Estados Unidos es tan servicial que se ha encargado de imponer ese orden y de mantenerlo entonces ha habido una ¿cómo se puede decir? esta posición muestra la implacabilidad de la expansión romana y no es nada complaciente mientras que la de Eckstein sí se ve que parte de la admiración por la fuerza del imperio romano que se refleja actualmente en la de Estados Unidos entonces creo que nosotros debemos de distinguirnos de nuestros gobernantes que parece que quieren demostrar que son buenos discípulos de las universidades de Estados Unidos y no presentan ninguna resistencia sino todo lo contrario y creo que debemos de elaborar una visión crítica de la historia del imperio romano muchas gracias doctor martínez las desconocemos la razón por la cual el doctor napoleón condenó no está presente lamentamos su ausencia pero bueno podemos sacar un poco de provecho de esta ausencia dado que eso nos permite tener un poco más de tiempo para comentarios preguntas respuestas y discusión sobre estos amplísimos temas que han tocado nuestros dos ponentes en donde la palabra y el tema en común es la política la política una hermenéutica de la política es un tema muy interesante en estos días con esta situación que vivimos por lo menos en nuestro país no sé por allá del otro lado del Atlántico también pero en este lado del Atlántico la situación política merece un estudio porque no hermenéutico así que adelante tienen ustedes la palabra son bienvenidas sus preguntas y comentarios si un momento para el micrófono por favor no crean que Ricardo lee mal lo está leído en francés en inglés y en latín me piden que le diga que nos diga su nombre y de dónde es Gerardo Larriba de Sociología bien le quiero preguntar al profesor Martínez Lassi cómo va construyendo la objetividad del hecho histórico partiendo de la idea justamente de que la objetividad se va construyendo en este proceso de construcción de la objetividad y su relación obviamente con la hermenéutica está considerando también el punto de vista del otro si puede hacer algunos comentarios al respecto bueno los únicos conquistados que dijeron opinaron algo sobre la expansión de Roma fueron los griegos por ejemplo todos los discursos que tenemos en la obra de César pues los escribe César no no tenemos manera de saber en realidad qué pensaban los galos verdad a lo mejor los eduos no eran tan obsequiosos ni tan cooperativos como los presenta Julio César pero no hay manera en que podamos saber eso porque lo único que escribían los galos eran inscripciones religiosas entonces no opinaban sobre la conquista romana de la Galia y lo mismo pasa con todos los demás pueblos con excepción de los griegos y además los únicos que escribieron fueron para justificar la expansión de Roma no hay discursos de resistencia incluso salió un libro a mediados de los años 70 de un argelino cuyo nombre no recuerdo en este momento que presentaba la conquista romana de África como si fuera la época de resistencia de la Francia ocupada por los nazis pero en realidad no tenía ninguna fuente sobre la cual apoyarse creo que se llama Benagú a mí me parece que la fuerza de Estados Unidos está basada en armamentos extremadamente destructivos como la bomba de Hiroshima y Nagasaki para no hablar de lo que acaba de pasar por lo tanto creo que los romanos iban cuerpo a cuerpo peleando uno lo destaca y todas estas cosas bonitas bueno bonitas para las divertidas ahora en ese entonces no eran divertidas y creo que la comparación lo que tienes que decir tú es a mí me parece que Estados Unidos estaba y que quizá en Roma hubo algo que se quedó como huella no sé porque pobre lo malo ¿no? bueno en esta época había discusiones entre los optimates de los cuales Cicerón era uno y los populares de los cuales el más famoso los más famosos fueron Julio César y los más exitosos y Augusto pero todos estaban de acuerdo en ver las bondades del imperio y todos pensaban bueno o parecía que estaban de acuerdo con Cicerón en estos sus discursos sobre los augurios en que no no era tanto que fueran más fuertes o más inteligentes sino que eran favorecidos por los dioses y seguramente si le preguntamos a Romp él también diría que Estados Unidos es exitoso porque ellos son los cristianos más acérrimos no porque tienen la bomba con el símbolo de dólares ¿quién más quisiera intervenir? sí Verónica espera espera un segundo para el micrófono pues esta lectura donde los poderosos o los que triunfan políticamente parecen estar avalados por una como voluntad divina pareciera ser como de alguna manera un paradigma pues casi universal no tenemos también en el antiguo testamento se repite lo mismo digo si estás obedeciendo a las órdenes de Dios si están sujetos a las normas van a triunfar cuando desobedecen pues suceden catástrofes está en el antiguo testamento ¿no? este ¿qué tan es como difícil ¿no? porque también lo que lo que llega a suceder es que en lo religioso y en lo espiritual yo creo que hay una parte válida es decir el 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 obedecer a las normas espirituales y el obedecer al respeto a los derechos humanos creo que de alguna manera garantiza un orden y un bienestar social y personal eso llámalo no me gusta hablar de Dios quizá prefiero hablar del orden pues el orden universal ¿no? el problema es cuando digamos estas instituciones se convierten en enclaves de poder y en vez de ser utilizadas para apoyar a las personas son utilizadas para destruir a las personas y para pues favorecer pues juegos juegos oscuros ¿no? entonces bueno yo me pregunto digamos esta lectura de alguna manera religiosa de la historia es una de las lecturas universales ¿no? es decir pienso en Dante es la lectura moral ¿no? de lo que debe ser un gran poema filosófico o es la lectura anagógica por supuesto que no estoy a favor de los gringos por supuesto que no estoy a favor de los atropellos del imperio romano pero que tanto podemos tirar a la basura digamos estas lecturas moral y anagógica estas interpretaciones de la historia ¿podemos absolutamente prescindir de ellas? esa sería mi pregunta para ti ¿a quién diriges su pregunta? a Ricardo bueno pues en el imperio romano al final de cuentas acabó prevaleciendo lo que se llamaba la Pax Augusta ¿no? porque los romanos al conquistar toda la cuenca del Mediterráneo lograron evitar más guerras entre estados que ya no existían pero aunque nunca nadie protestó por eso tampoco los romanos se resistieron a las invasiones germanas y aceptaron sin hacer nada la disolución del imperio romano de occidente entonces bueno pues todos los órdenes tienen sus beneficiarios y sus víctimas ¿no? no sé si a mí me gustaría que existiera un orden sin eso pero hasta ahora nadie lo ha encontrado sí adelante un momento por el micrófono por favor buenas tardes mi nombre es Mario vengo yo de la facultad de economía bueno escucho hablar a la doctora de política al doctor de sistema romano de estados unidos vamos a pensar en las guerras que ahorita se están dando sobre todo en medio oriente inevitablemente pensé en en la parte de las teorías conspirativas pensé en el club Bilderberg en los mazones que tanto este tipo de influencias grupos sectas influyen todavía en el mundo en estos días me atrevo a la otra vez platicando sobre el tema alguien me hizo reflexionar que por lo que está sucediendo en el medio oriente encabezado por estados unidos pues el trasfondo sea probablemente la raza judía que que de alguna manera de querer controlar desde antaño sus territorios que piensan sobre este tipo de temas bueno yo no creo en la teoría de la conspiración desde el finales del siglo XIX ha habido una corriente sionista muy clara que nunca ha ocultado sus intenciones ya dije mi nombre sin embargo para los que no estaban aquí lo repito Luis Eduardo primero profesor en la Universidad Pedagógica Nacional y espero que alguna vez tenga la categoría de investigador externo del seminario hermenéutica es decir que alguna vez alcancé esa dignidad de ser investigador externo del seminario pero mientras me la dan me considero y aparte al menos como habitante de los coloquios y en esa medida creo justamente que hay que aprovechar la ausencia de Napoleón ojalá no lo haya pasado nada malo pero aprovechemos para buscar hacer justamente una continuación del diálogo de todo lo que estamos diciendo en esta onceava fiesta internacional de hermenéutica analógica porque eso fue lo que escribí en el nombre de la ponencia que presento mañana y el doctor Vidal habló de fiesta y también Jesús Conil entonces efectivamente estamos en una fiesta donde hay que aprovechar cosas como lo que María Rosa mencionó ahora el gusto el gusto como una de las condiciones de vinculación y esto con lo que decía Jesús Conil de recuperar la hermenéutica nichana a partir de una ejecución también vinculada a la sensible y el gusto y entonces a partir de estas cuestiones yo mencioné cuando le pregunté al doctor Conil de cómo recuperamos el nuevo realismo de tal manera que tengamos una conceptuación de la realidad fundada en la ejecución en la práctica y en el sentimiento de tal manera que tengamos una conceptuación integral de la realidad y a partir de ella del texto de la realidad esta sería la cuestión conceptual importante que la realidad sea tomada como texto y no precisamente sea una hermenéutica de los tropos o de la razón sino justamente una hermenéutica que entienda la realidad o que dé con la realidad y entonces a partir de ahí es que podemos ir haciendo hermenéuticas especializadas como por ejemplo la que hoy en esta mesa se comienza a tratar que de alguna manera la podríamos vincular a la filosofía social y entonces concluyo con una propaganda si me permiten Mauricio y yo acabamos de publicar un libro que se llama La filosofía social desde la hermenéutica analógica y entonces aquí hay toda una serie de conceptuaciones que permiten dar pie a esta hermenéutica de la política con conceptuaciones donde se recupera el sentimiento y específicamente la dinámica de los sentimientos malignos y hay un estudio sobre el mal y la transmisión transgeneracional del mal como una parte de cómo es que explicamos el peso de los imperios el poder de los imperios y la reproducción del mal el libro lo estamos regalando para que el que le interese lo puede bajar de la página del seminario permanente investigación sobre nueva epistemología espine es http punto espine punto upn punto mx lo pueden bajar gratuitamente porque atrás de esto está la práctica de que tenemos que facilitar la educación y la cultura entonces concluyo simplemente diciendo que podemos ir reuniendo toda una serie de conceptuaciones dichas aquí en el coloquio y lo que se está trabajando periféricamente para pensar mejor una crítica política eficaz contra el poder porque justamente lo que tenemos que es crear formas de resistencia formas de resistencia creativas en todos los niveles donde estamos y como nosotros estamos fundamentalmente en el sentimiento en la estética y en la teoría desde allí también podemos y debemos resistir gracias gracias perdón la doctora Palazón iba a hacer un comentario a propósito de esto y enseguida no saqué nada de internet leí los libros directamente leí las leyes leí a Ana Arendt y estoy leyéndola mucho porque está muy despreciada y creo que que no se vale los de los de Recaer me recuerdan 15 años atrás dando esa clase en estudios superiores y desde luego no quiero hacer una crítica poética yo creo que la política es una cosa muy compleja lo único que quise ver lo cual significaría cambiar totalmente la política es la actitud estética frente a la actitud política la actitud política que ha quedado la huella es en cambio si la actitud estética es que bello me gusta a mi y no me interesa no tengo intereses no tengo sé que tengo conocimiento pero no lo saco me dejé de ir con alguien que te diga mira este cuadro tiene simetría a mi me gusta el cuadro cállate luego vamos a tomar un café y platicamos pero ahorita déjame disfrutar no entonces por qué no encontrarte a alguien político y decirle que no sea tu amigo que tu amigo claro siempre se le dice la verdad parte de la amistad pero que no sea un político un futuro presidente o lo que te dé la gana y decirle oiga vamos pensando las cosas vamos viendo cómo está la ciudad vaya usted cayendo en todos los hoyos de esta ciudad vaya usted pensando en el hambre que está creciendo exponencialmente por qué no decirle esto está mal y después lo argumento pero primero esto está mal por qué no puedo por qué por qué me corta la cabeza entonces ahora la razón la razón es la parte que ya llegaste arriba es la parte con la que defines antes tú decías aquí tengo la habla y ahí está la razón que rige el habla no eso sí ahora dices esto es el habla que tiene regla que hemos heredado y que de aquí sacamos y este es el habla el habla donde está en ningún lado está en la digo la lengua donde está en la tabla igual que la estructura donde está en la obra entonces yo creo que hemos de ser de oír de nuevo abrir un seminario de hermenéutica no este aumentar el seminario de hermenéutica y discutir muchísimo las opiniones porque aquí nadie va a dar la razón porque no va a dar una palabra la luz a borneir tienes que bajarlo la luz está alumbrando entonces podemos hablar pero si no es una opinión estamos fritos entonces decir yo tengo la verdad la verdad se llama justicia justicia distributiva y equitativa ajá a ver ejemplificamela si no no te creo a ver dónde está entonces creo que esto es lo importante darse cuenta que la actitud estética espontánea desinteresada comunitaria yo quiero comunicar con él en mis gustos todo esto es una sensacional inicio de la política que se dio claro cuando nació la filosofía cuando nació junto con la política que es lo que dice Sócrates ¿sí? tenemos tiempo para una última pregunta porque ya estamos sobre la hora gracias bueno seré breve mi nombre es Héctor Vega de la UNAM y es muy específica para el doctor Martínez Lassi comentaba hace un momento sobre las posturas de interpretación del dominio romano y hablaba también sobre Polivio y esta corriente de mencionar Arthur Ackstein como el principal exponente de esta postura yo creo que desde mi punto de vista la forma de entender el dominio romano de la parte que usted marcó de la que usted habla que es en el siglo primero antes de Cristo pero también de la época de Polivio del siglo segundo antes de Cristo tiene que ver con la interpretación que se haga de la obra de Polivio porque finalmente es la única obra que existe en griego en la cual el tema central es la justificación o la forma o el tipo de constitución por la cual los romanos conquistaron el mundo conocido entonces me parece que aunque parezca un poco repetitivo lo que tendría que a la par de la propuesta sobre Cicero tendría que también repostularse la visión de la obra de Polivio porque si Polivio se sigue viendo bajo esta postura entonces esa primera etapa de conquistas todavía de la república solamente sería un antecedente o una misma forma de conquistar a los pueblos que después continuó con el imperio bueno con la etapa del siglo primero antes de Cristo antes del imperio de Cicerón y César entonces tal vez una visión en conjunto de la literatura latina en Cicerón junto con la griega de Polivio podría dar un panorama más amplio sobre el dominio romano no solamente del siglo primero sino de las conquistas de Hispania o de Cartago etcétera no sé tal vez es una opinión nada más o me gustaría saber qué piensa usted al respecto sobre las obras de Polivio y su relación con el dominio romano para el siglo primero bueno la mayor parte de los artículos que he escrito han sido sobre Polivio así que lo que estoy haciendo es ponerme al día un poquito pasarme del siglo segundo al siglo primero antes de Cristo pero también tenemos a Diodoro de parte de los griegos aunque su tema no es la expansión del imperio romano tampoco Cicerón y Julio César hablaron de esa expansión en general Julio César sólo habló de la conquista de las de las galias no se ocupó de las conquistas que él no hizo y Cicerón tampoco contó una historia sino que él escribía discursos y cartas y tratados y cosas por el estilo pero no era historiador entonces pues sí yo estoy realizando eso actualmente como ven apenas estoy empezando pero sí el propósito es desarrollar eso nada más que no es lo mismo Polivio que aunque se llevara con los escipiones pues no era romano ¿verdad? que Cicerón y Julio César que aunque no tuvieran las mismas ideas políticas estaban de acuerdo en la expansión del imperio y formaban parte de la clase dominante romana entonces tenían un punto de vista diferente muy bien pues agradecemos hasta cuando el imperio cae y deja de tener adictos te lo pregunto porque en Europa hay muchos imperios y imperios ridículos pero hay imperios y hay mucha gente que le encantaría ser rey y príncipe y llevar tú crees San Agustín desde la época de que se hace el imperio romano todo el mundo es imperialista cuando deja de ser bueno también cuando cae el imperio romano de occidente nadie teorizó la conveniencia de que eso sucediera más bien fue un un accidente digamos y los visitados los visigodos como los ostrogodos y todos esos se sentían parte del imperio romano aunque no le hacían caso al emperador que quedaba en Constantinopla y de hecho después 700 años después organizaron la cuarta cruzada y tomaron Constantinopla ellos mismos pero yo sí creo que hay antiimperialismo como en Europa no todos no todos los europeos son racistas y xenófobos ni ni les gustaría tener un imperio y ser emperadores ellos o reyes yo creo que también hay gente antiimperialista en Europa no es no necesitas aclararme esto bueno pero entonces no sé en qué sentido dices que no hay una oposición al imperio en Europa muy bien pues agradecemos mucho las presentaciones de la doctora María Rosa Palazón y del doctor Ricardo Martínez Lassi agradecemos agradecemos así mismo la presencia y participación de todos ustedes les recuerdo que mañana la primera mesa del día de mañana empieza a las 10 y 30 de la mañana esperamos contar con su presencia muchas gracias aplausos